¡Gracias! ¡Gracias! La luna se aleja hacia el corazón del niño Donde nace la primavera de la lluvia sobre la tierra Donde nace la primavera de la lluvia sobre la tierra Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos Quisiera, quisiera, quisiera Mojada de luz, mojada de luz Un robante de guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Quisiera, quisiera, quisiera Cuando esta samba se cante en la noche sola recuerda Mirando morir la luna Mirando morir la luna Como es la rega y triste la ausencia Mirando morir la luna Mojada de luz Mojada de luz Mojada, 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 mojada de luz En mi guitarra noche era de luz Mojada de luz Mojada de luz Mojada, 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 mojada de luz